Ruuu, Ruuu Has sido esclavo de fríos inviernos Has vivido lejos de jardines de ruiz, señores y rosas Despierta, ya es hora Si te lo pierdes, nunca volverá Música Has sido esclavo de fríos inviernos Has vivido lejos de jardines de ruiz, señores y rosas Despierta, ya es hora Si te lo pierdes, nunca volverá Música 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 Y gozarás, despierta y abres hora, si te lo pierdes nunca volverá. Has sido esclavo de fríos inviernos, has vivido lejos de jardines de gris, de llores y rosas. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes nunca volverá. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes. Nunc la volverá. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes.